Miren eso, mariposita cristal Saludos mi gente, bienvenidos a mi canal de YouTube Para los que no me conocen, mi nombre es Timoteo Esteves Y en este canal me dedico a fotografiar especies en República Dominicana y otras partes Hoy nos encontramos en el Parque Nacional Armando Bermúdez La ruta hacia el Pico Duarte Un lugar impresionante, un parque nacional de altura, de bosque húmedo, bastante espectacular Hoy ando buscando una mariposa considerada una de las mariposas más hermosas del mundo Y no lo digo yo, lo dicen un montón de artículos Porque se llama la mariposita espejito o mariposita cristal Cuando le dan los rayos del sol, se refleja como un espejo Y por eso es que la he podido identificar Porque si no es de otra forma, es muy difícil de ver Esta mariposita es tan importante para nuestra isla Que para muchos científicos es bastante maravilloso poder verla Para fotógrafos de la naturaleza es un reto poder hacer buenas fotografías de ella Yo he tenido el privilegio de poder fotografiarla unas cuantas veces Pero hoy vamos a buscarla Incluso en la descripción del video le voy a dejar de por qué es tan importante Y también por qué es considerada una de las más hermosas del mundo En Santiago existe el mariposario en el Jardín Botánico de Santiago Dedicada a esta mariposa No les sigo hablando más y vamos a ver de qué se trata No les sigo hablando más y vamos a ver Oye eso, aquí estamos con Germán Y escuchamos toda la chicharra Pero estamos un tiempo de chicharra ahora, ¿verdad Germán? Sí, ahora eso De noche andan ellas ya dentro y yo no sé por dónde se meten Chicharra son incómodas, ese sonido es muy incómodo Sí Suelte y adiós, suelte y adiós Que ellas no son molestosas, que no suican Pero nada, eso se la comen los pajaritos Sí Primer puentecito Aquí están la mariposita cristal Aquí Qué bonito Qué bonito La mariposita cristal Es incómoda de ver, no le voy a decir que no Y también no quiero asustarlo porque A veces digo que casi todo es incómodo de ver en este país Pero la mariposita cristal Sí hay que darle su banda, como dice el dominicano Porque es Hay que estar bien pendiente A los árboles Y específicamente En las ramas Hay que estar bien pendiente Porque es una mariposa Bastante Bueno Tiene bastante camuflaje por sus alas Como lo dice su nombre Y por eso hay que estar muy pendiente A qué se ve en el bosque Y más estos bosques estúpidos Con mucha vegetación Que son muy incómodos Para poder observarla Observarla Vamos a seguir buscando A ver si la encontramos Encontramos una Pero no es cristal Miren qué belleza esa también Pero seguimos en muchas Del género calisto En este bosque Muchas calistos Si ustedes ven estas maticas A veces hay otro tipo de mariposas como esas Miren esa qué bonita Que no es cristal Pero a veces la cristal se encuentra A la orilla de los ríos Y en estos puentecitos A veces son bastante abundantes Pero en algunas temporadas Y la puedes ver a veces Así en los puentecitos Pero hay que tener mucha suerte Para eso No música Solo esa música La de la naturaleza Las chicharras Aquí en el parque Nacional Armando Bermúdez En la ciénaga de Manabao ¡Guau! ¡Guau! Tengo el oído reventado Reventado ¡Guau! Pues yo me iba a explotar los oídos Me iban a explotar los oídos Miren una chicharra aquí Ahí está La escandalosa La voy a quitar del camino Esa es la que se escucha Se pueden encontrar en el sendero Estas dimorfas Miren qué belleza también Parece una vía láctea Miren Miren Todo ese color Que tienen esas alas Y abierta Cuando abre sus alas Es súper bella Una dimorfa Aquí en el sendero también Qué linda mariposa Esa oruguita Tan bonita Se va escalando ahí En su tela Miren eso Yo no sé lo que es esa fruta Pero huele como a limón Así vamos En busca En el parque nacional Armando Bermúdez Ruta Pico Duarte Con Frick allá atrás Cargando su lente Su máquina de guerra Ya tú sabes Encontramos la mariposa cristal Miren aquí Qué belleza Viene esta matica A limar A esa florcita Miren Pero es Un acontecimiento Miren qué belleza No se ve Se desaparece Me doy cuenta De la mariposa cristal Porque brilla En En el En el sol Cuando Toma el sol Brilla Y Y por eso Es que me doy cuenta Porque es prácticamente Transparente Se puede ver Allá arriba Pero En el celular No se destaca Muy bien En la cámara Miren ahí Abriendo sus alitas Wow Miren cómo abre Las alas Qué bella Se le llama Mariposa de cristal Por las alas Transparentes Que emulan al cristal Y que puede verse A través de ellas La transparencia De las alas Se debe A que el tejido No es capaz De absorber La luz Ni tampoco De dispersarla Llegando incluso A ser posible Ver a través De ellas Esta característica Les sirve De camuflaje Entre la vegetación Por lo que Logran pasar Por desapercibidas Para depredadores Un gran número De veces Esta mariposa Tiene como nombre Científico Greta diáfanus Quisqueya La subespecie Quisqueya Es endémica No es una mariposa Rara Pero solo se encuentra En grandes alturas En áreas boscosas Y sombrías Muy localizadas De la cordillera Septentrional Cordillera central Sierra de Neiva Y Bauruco Como otros miembros De esta tribu Greta Es una mariposa Asociada A zonas Ribereñas O ambientes Muy húmedos En las montañas Todas las poblaciones Conocidas Se encuentran En bosques nublados Por encima De los mil metros De elevación O en cafetales Bajo sombra O elevaciones Por encima De los 800 metros Sobre el nivel Del mar La belleza De esta mariposa No deja de impresionarnos En los bosques El macho Y la hembra Son similares El tamaño Promedio registrado Es de 26 milímetros Pero la distancia Comprendida Entre las alas Puede ser De 57 milímetros Por todas estas características La Greta Diáfanos Quisqueya Es considerada Una de las mariposas Más bellas Del mundo Qué bonita está La mariposita Se ve genial Hemos visto Muchísimas mariposas ¿Verdad que sí? Sí Muchísimas Realmente Hemos delectado Digamos Cada vez Increíble Un montón Hasta en la mano Se le ponen a uno Aquí En algunas épocas Y nosotros Tuvimos mucha suerte En esta época De mariposas La abundancia De la cristal Miren eso Se le pone Hasta en la mano A las personas Ahí mira La encontramos En el camino Y Es muy abundante Muy abundante Aquí en el Parque Armando Bermúdez Miren eso Mariposita cristal Una belleza Wow Fri Cuando tú viste eso Por primera vez ¿Qué tú sentiste? Fue increíble Realmente Fue una emoción Grandísima Y todavía Me sigue impresionando Para Muchos Es una de las mariposas Más bellas Del mundo Greta Diáfanus Quisqueya De hecho El Jardín Botánico De Santiago Tiene El nombre De un mariposario En honor a esta belleza Que tenemos En la República Dominicana Endémica De nuestra isla Una belleza Es transparente Miren como se aprecian Sus alas Totalmente transparentes Miren cuando la abre Que bonita Y cuando brilla Con la luz del sol Miren que bella Ahí no le da la luz del sol Y se ve el negro Entonces cuando le da la luz del sol Y abre de sus alas Miren Que transparente Una belleza Greta Greta Diáfanus Quisqueya Endémica De nuestra isla Una de las tantas bellezas Que tenemos En este país Que bonita Miren como que se encuentran En algunas ramas Y la gente Si no se pone a observarlo No la va a ver Miren eso Ahí está Excelente Mirenla ahí Hemos encontrado Algunas cosas Interesantes Está muy bonito El sendero La verdad Muy tupido Loco por darse un baño En el río Timoteo Un placer Encontrarme Contigo acá En la Cordillera Central Específicamente En la Ciénaga De Manabao Por donde Es el acceso Más cercano A la montaña Más alta Del Caribe Insular El Pico Duarte Y que dicho sea de paso Está en las cinco montañas Más alta En esta zona Esto es Armando Bermúdez Tú sabes Y es bueno Que la población Lo entienda Que es la primera Área protegida Que se creó En 1956 En nuestra isla He dicho La isla Y las razones Por las que se crea Es por las que Todavía persisten Día a día En un esfuerzo Por focalizar Los puntos Estratégicos De nacimiento De agua En este caso La cordillera Central En esta zona Produce el 63% Del agua En la latitud Sur y norte Del agua De la isla Aquí El agua Que le queda Que es el río Que es el río Más largo De la isla Artibonito También nace En la cordillera En Nalga de Maco A mi espalda Está el río Más largo De nuestra nación Yaque del norte Un ícono Con 296 kilómetros De longitud Que nace acá En la rusilla Atraviesa El valle del Sibao Y entra Al océano Atlántico En Montecriti Entonces Lo que nosotros Hacemos aquí Primero No hacer negocio Con las áreas Protegidas Que ya tenemos 131 Porque ese no es El tema La función es Quitarle presión Humana A la cordillera Con la organización Del tema De los guías De montaña Que si Pueden vivir De eso Y con tu llegada Aquí A la ciénaga De Manabao Usted ha visto Que es una realidad Gente que viene Gente que van Gente que entran Gente que salen Comedores Mujeres que cocinan Muchos guías De montaña Entrenado Ficalizado Y bien organizado Y entonces También El tema De que Sean nacionales O extranjeros Quienes no visitan Reciben Orientaciones Antes de permitirle El paso Y que el ministerio Se ha organizado De tal manera Aquí Que para usted Venir Primero Tiene que Contar con Una autorización Del ministerio Para no Ponerle Una carga Humana Irracional Al mismo tiempo En la misma fecha Al parque Por acá Se visita Grandemente El valle De Teteros Y el pico Duarte Compartición Valle De Lili Intentamos Hacer patria Aquí Esa es la razón De la existencia Para hacer Este tipo De trabajo De trabajo Hay que tener Una pasión Esto no es Un trabajo Perse De que Usted va A decir Mi familia Y yo Vamos a vivir De esto Sino una pasión Un compromiso Con la patria Con el país Algunas veces La gente No entiende bien Lo que es la patria Es un amor Abstracto Que no se ve Pero que se siente Que está ahí Y lo hacemos Orgullosamente El Ministerio De Medio Ambiente Yo Que tengo tantos años En Trabajando En el Ministerio Entiendo que Está despegando Proveyendo La La Instrumentación Los equipos Que son necesarios Para hacer el trabajo Usted lo ha visto Y también Colocando El material humano En los puntos Que son más necesarios Yo le puedo decir A usted Que Cada hora de trabajo En estos tiempos Está súper Fiscalizado Por un director Regional Que antes No existía Una persona Con madurez De experiencia Y también Un pasionario Así como nosotros Timoteo La coordinación Es de Juan Guzmán Que ustedes lo conocen Y Eso es cada hora Encima De cada Administrador Y pienso Que hemos despegado Que se protege Aquí en el parque Mire Si es un parque Categoría 2 Productor de agua Entonces Para Lograr El objetivo Tiene que tener Buenos bosques Y si tiene buenos bosques Entonces Esa es la gran casa De una biodiversidad Muy interesante Que consta Con el solenodonte La judía La mariposa de cristal Que usted le explicará Su nombre científico Y todo Al público Trogón de la hispaniola Nuestra cotorra Amazonas Que está En peligro De extinción También Ustedes han visto En su caminar El chiquí El barrancolí Diferentes especies De zumbadores Tenemos Cuatro especies De palomas Incluyendo La La Caquito blanco ¿Verdad? Que los campesinos Le llaman Montesa Y que es Bastante Escurridiza Y El guaraguao Que Le comen Los pollos A los campesinos Pero los campesinos Comen más pollos Que el guaraguao Alguna Serpiente En las zonas Más altas Que también Luchando con los campesinos Dicen Pero fue que me comió Nueve pollos Y usted Cuánto se ha comido En esta vida Eso es parte Del equilibrio Incluyendo Los moquitos Timoteo Aquí hay De todo Es Como La casa De El refugio De las últimas Los últimos Eemplares De algunas Especies Que Hemos Fruto De la depredación Eliminado En la mayor Parte del país Yo soy Alex Corona Realmente Yo soy Un campesino Un campesino Con una pasión Y Específicamente En el Ministerio De Medio Ambiente Alrededor De 18 años De labores En diferentes Puntos Pero Pero lo nuestro Yo lo defino así Como una pasión Con un equipo De mujeres Y hombres Que nos acompañan Y que el éxito Es de todo Trabajar en equipo Es lo más Satisfactorio Que hay Mi gente Y ya Por fin Terminamos El recorrido Aquí con Germán Desde la zona Del pico Duarte Germán Esta zona Bonita Para ver Para ver La mariposa Cristal Que ustedes Creen Yo estoy Allí En el arroyito Ahí es que Ellas tienen Un puerto Que le gustan Para el Más para Bajo Del puente En el Arroyito Más para Bajo Del puente Ahí está La mariposa Cristal Nada Un placer Mi gente Gracias Gracias por estar Hasta el final Espero que se suscriban Al canal Y nos vemos Aquí con el Gran Germán Desde la entrada Del pico Duarte En la ciénaga De Manabao Nos vemos Una próxima Gracias Y gracias a usted Eso Germán